Como parte del proceso de fortalecimiento continuo de capacidades de los funcionarios de la Reserva Forestal Golfo Dulce, dos de sus oficiales recientemente participaron en dos cursos. Oscar Guadamuz participó en uno de introducción a la flora en la península de Osa, el cual fue impartido por el especialista en plantas Reinaldo Aguilar. Por su parte, Rosalín Trejos participa en el curso de conteo de aves residentes de la península de Osa, actividad organizada por la Fundación Neotrópica. La participación de los funcionarios en estas actividades fue posible gracias a becas otorgadas tanto por Reinaldo Aguilar como por la Fundación Neotrópica.